puede poner ahí en su celular pues este número que sería para las noticias y para lo que son también los programas de los compañeros locutores 878-122-5428 ya estamos también en internet en redes sociales nos conectamos y los saludamos a usted con gusto en esta mañana todas las personas que amablemente nos acompañan desde esta plataforma de facebook que permite realizar lo que son los lives como en el que ya nos encontramos y en el que le invitamos a que se quede que también participe con nosotros le damos la opción ahí de que aparte de que nos pueda enviar mensajes por el inbox pues también pueda hacerlo a través de la caja de comentarios ahí puede compartir cualquier información importante para usted y las dedicaciones que generalmente hace para las personas que cumplen años de mencionar ahorita que el sant oral es el leo dobaldo y casimiro si usted tiene alguien que lleva por nombre así alguno de estos dos santorales pues también puede aprovechar esta emisión y compartirla y luego hacerle llegar ahí el saludo por supuesto muy muy importante para nosotros el compartir los likes el regalarnos más que nada esta transmisión un dedito arriba me gusta y las otras reacciones que ahí permite también nuestra nuestra plataforma en la que estamos esta mañana 7 con 9 le decía yo 19 grados en la temperatura equivalente a lo que son 66 grados Fahrenheit aquí en piedras negras que le parece una mañana ya más primaveral como le veníamos anunciando desde prácticamente toda esta semana que iba a estar ascendiendo la temperatura rumbo al domingo y luego el lunes entraría un nuevo frente frío que haría disminuir las temperaturas pero yo creo que ya sería un poco más ligero por lo pronto ya empezaríamos a sentir el calor como en estos momentos 7 con 10 le compartimos los titulares de las noticias sexagenaria se quita la vida ingiriendo 10 pastillas de carbamazapina la mujer de 68 años murió luego de 24 horas de haber sido ingresada al hospital de zona número 11 del instituto mexicano del seguro social familiares desconocen el porqué de esta decisión a punto de morir estuvo un hombre al beber por accidente desengrasante para motor se había quedado en casa de su padre para un trabajo mecánico y confundió la sustancia que estaba en una botella de refresco sujetos le ofrecen comida a hondureño pero terminaron golpeándolo además intentaron violarlo según el reporte el afectado denunció a las autoridades que los desconocidos lo trasladaron a un domicilio donde fue atacado por estos hombres migrantes se roban la trajinera que adornaba la obra de la llorona en el paseo del río aquí en piedras negras luego de lograr su cometido que era intentar cruzar el río en esta trajinera fueron asegurados por autoridades migratorias de los estados unidos arrestan en piedras negras a sujeto que asesinó a una mujer en san antonio texas agentes del us marshall lo entregaron al sheriff del condado de maverick y fue ingresado ya al centro de detención tom boves encuentran sin vida también en el fraccionamiento paseo la estrella en santillo según versión de los vecinos a un hombre escucharon una pelea en la madrugada y por la mañana del pasado jueves hallaron a la víctima ya tirada sin signos vitales estudiante atenta contra su vida en nueva rosita al sufrir bullying de sus compañeros según familiares se enfrenta una severa depresión por unas fotografías personales que se filtraron a través de whatsapp por una compañera detienen a anavense que conducía vehículo con reporte de robo la joven mujer fue interceptada en la carretera federal número 57 cuando circulaba a toda velocidad y al ser verificada se detectó que la unidad estaba robada intensifican inspecciones sanitarias en expendios de pescados y mariscos en la región carbonífera con el propósito de prevenir enfermedades transmitidas por el consumo de estos productos en malas condiciones con el inicio de esta cuaresma y está por cerrar el proceso de preinscripción en el bachillerato militarizado restando 15 fichas nada más con un costo de 400 pesos que deben solicitarse directamente en el plantel ubicado frente al doceavo regimiento de caballería motorizado y firman también convenio de colaboración municipio y secretaría de educación pública luego de aprobar la instalación del bachillerato en línea en beneficio de quienes no han logrado concluir su educación habilitan una apagadora de ataque rápido para bomberos y protección civil en zaragoza coahuila la unidad tenía más de cinco años que se encontraba abandonada y sin funcionar pero gracias a las gestiones del director se logró rescatar este vehículo con una caminata festejarán el día de la familia en zaragoza este domingo 6 de marzo habrá premio la bicicleta mejor adornada el árbol genealógico más grande y al mejor juego tradicional de una familia en lo nacional histórico suprema corte va por infancia trans inconstitucional esperan a la mayoría de edad para este trámite el presidente arturo saldívar el presidente de la suprema corte refirió que no hay nada que curar la infancia trans comprende su lugar en el mundo en lo internacional ucrania solicita de urgencia armas asistencia militar y en humanitaria méxico en el comunicado indican que no cuentan con ninguna armadura cascos vías de comunicación entre otras solicitudes en los espectáculos en residente se burla y critica a jay babby en nuevo tema con bizarra residente y bizarra lanzaron una colaboración en la que se le dejaron ir con todo a este reggaetonero tras los conflictos que ha tenido con el puertorriqueño y en los deportes nfl pone fin a sus protocolos contra el coronavirus en la liga y la asociación de jugadores acordaron suspender todos los aspectos del protocolo conjunto relacionados al covid-19 son los titulares y estamos comenzando con usted gmn a esta hora iniciamos nuestro noticiero gmm pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de coahuila ciento cuatro punto tres fm noventa y cinco punto nueve fm globo y ochenta y ocho punto uno radio alegría con roelo yerbides y roxana salas síguenos en facebook gm noticias y twitter arroba gm y un bajo noticias el problema punto gm noticias punto mx las noticias tal como son pues son ya las siete de la mañana con 15 minutos acabamos de darle cuenta a usted de los titulares la información con la que contamos esta mañana para acompañarlo prácticamente durante dos horas en este programa de noticias de grupo martínez radio a través del ciento cuatro punto tres de fm la consentida en fm globo en el noventa y cinco punto nueve y ochenta y ocho punto uno que es radio alegría aquí en piedras negras cinco manantiales región carbonífera rumbo a ciudad acuña sur centro de texas y también pues a todos los que saludamos diariamente a través de internet vía facebook donde estamos con esta posibilidad de estar interactuando sobre los diferentes temas que le vamos presentando ahí tiene la caja de comentarios se los recordamos las opciones de dar me gusta a la transmisión y también en compartir llevarse prácticamente lo que es el programa para un grupo de aquí de los que usted generalmente utiliza pueden ser los bazares los que hay ahí en internet o compartírselo algo familiar sobre todo alguien que cumpla años y puede usted enviarle un mensaje a través de este programa siete con 16 pues decía ya una mañana un tanto primaveral corre el viento ligeramente pero ya se siente caluroso la verdad aquí ahorita ya tuvimos que encender el aire acondicionado en un clima frío o fresco porque se empieza a sentir el calorcito al interior de los inmuebles entonces pues lo recomendable el día de hoy pues es ahora sí que a lo mejor estar ventilando ya los hogares abrir las ventanas empezar a hacer limpieza correspondiente ya la entrada digamos del periodo primaveral que sería hasta el 21 de marzo todavía no es esto este ya de que sea la próxima semana pero si las temperaturas ya se van sintiendo un tanto diferentes recuerde que el frente frío siguiente entra en la madrugada y mañana del lunes así es que el inicio de la semana laboral siguiente va a ser fresco si no es que un poco frío pero lo que es de hoy a todo el fin de semana sábado y domingo que es el día de la familia a propósito el próximo 6 de marzo pues estarían las temperaturas cálidas estaría despejado el cielo nada de probabilidades de lluvia prácticamente entonces pues si es recomendable ya que usted pueda empezar con estas labores de limpieza quizá empezar ya a guardar también la la ropa correspondiente al invierno lo que son los abrigos y eso a lo mejor ya empieza a dar oportunidad el ambiente para pues comenzar con estas labores y prepararse ahora sí para la entrada de la primavera le repito el próximo 21 de marzo 7 de la mañana con 17 minutos pues mucha información la verdad usted ha escuchado muchos titulares esta mañana desafortunadamente dos incidentes relacionados a pues el suicidio una palabra difícil pero muy común escuchar en los últimos años que se ha recrudecido este fenómeno emocional psicológico ha sido mucho en coahuila sobre todo 2019 2020 destacó saltillo la región carbonífera en este tema ha habido varios casos también que se han registrado aquí en cinco manantiales piedras negras ciudad acuña durante los últimos años y ahora no fue la excepción desafortunadamente en uno de los casos si se consumó una mujer de casi 70 años pues se arrebataría la existencia con pastillas controladas se se tuvo pues este reporte por parte de la familia y luego ya los médicos constataron la situación una persona que definitivamente ya no logró ser salvada en el propio hospital de zona número 11 del instituto mexicano el seguro social y un caso más contrastantemente un adolescente un joven ahí en la en la carbonífera que tras un problema de bullying y depresión consecuencia de esto pues lo llevaría también a intentar atentar contra su vida los familiares pues han estado también informando acerca de cómo se encuentra este este joven todo a partir de unas fotografías que se filtraron a través de redes sociales y que una amiga o compañera de la escuela habría mandado a los compañeros a través de whatsapp entonces pues hay que tener mucho cuidado también los jóvenes y adolescentes con este tipo de de situaciones con fotografías que sean muy personales íntimas y que luego puedan llegar a alguna persona y que de ahí se puedan difundir y pueda esto traer como consecuencia un estado emocional bastante afectado que lo pueda acercar a esta intención de quitarse la vida le digo dos personas triste empezar con esto pero es una realidad y se lo compartiremos también a detalle en este espacio de noticias un hombre sin vida que encontraron en saltillo también es parte de la información policiaca en esta mañana y pues yéndonos un poco a noticias favorables pues ya sabe que viene el día de la familia el próximo domingo así es que vaya preparando algo para los integrantes no de su casa o ya los que viven también en otros domicilios y puede invitar quizá ahí a una comida una cena un almuerzo lo que usted decida y que lo importante es que tenga una convivencia en familia organice ahí de una reunión de traje ahora sí que si quiere no batalle de que usted se encargue de todo y póngase de acuerdo que cada quien traiga algo y así organiza una fiesta de una fiesta para conmemorar el día de la familia pero otra noticia favorable en cinco manantiales es por ejemplo que rescataron una unidad que estaba ahí prácticamente abandonada para apagar incendios una unidad de apagado rápido que pues ya no contemplaba las autoridades utilizar la administración anterior mucho menos que le puedo yo decir ángeles se lo hizo a flores torres la alcaldesa anterior pues que este se esperaba de ella no en muchas cosas no hubo respuesta la verdad que dejó mucho que desear en su administración y esta es una de las cosas que no se atendió adecuadamente lo que es protección civil bomberos y en esta ocasión ahora con la nueva administración de laura maría dovalina también la alcaldesa actualmente y pues su equipo de trabajo empezaron a buscar posibilidades de rescatar esta unidad y ahora ya cuentan con una nueva apagadora rápida los bomberos y protección civil y vaya que se necesitan porque se han presentado varios incendios durante las últimas semanas entonces pues si resulta de mucha utilidad esa me parece a mí una de las mejores noticias de los cinco manantiales siete de la mañana con veintiún minutos mantenemos esta mañana increíblemente diecinueve grados celsius así es que hay que tener pues precaución con esto hay que estar hiriendo suficientes líquidos agua por supuesto fruta no está además una limonada aguas frescas aléjese un poquito de los refrescos lo azucarado más que hacerle bien o hidratarle lo va a deshidratar y le va a traer problemas a su salud eso tómenlo muy muy en cuenta son las siete y veintidós vamos con nuestro compañero Israel Palacios quien le tendría usted también un adelanto de la información deportiva hay hay notas interesantes para este viernes y qué bien el fin de semana buenos días Israel cómo te encuentras cómo estás el gusto en saludarte también a mario a todo el auditorio en este fin de semana mucho de qué hablar y fíjate que hoy pues empiezan ya los juegos paralímpicos de invierno en el caso de méxico pues solamente hay un atleta por ahí tenemos a arly velásquez a ver si lo podemos poner allí en en pantalla arly velásquez es el único atleta paralímpico de invierno del cual pues tendrá esta participación y hay algo interesante les habíamos hablado sobre el caso de los atletas rusos que finalmente lo que lo que hace la directiva de los juegos olímpicos el comité olímpico internacional es quitar a todos los atletas rusos ese pues lamentable porque ellos independientemente de lo que piensen pues son son ajenos a lo que realmente está sucediendo al al deporte y en el caso de los rusos y los rusos también bueno han sido ya eliminados de esta lista para participar en los juegos paralímpicos y es que bueno pues en realidad era era complicado porque si ellos estaban ahí el resto de atletas con los que iban a competir pues simplemente no iban no iban a participar así que es un tema bastante polémico el caso es de que el mexicano arly velásquez pues estará ahí en los paralímpicos de invierno y les habíamos hablado también el caso de la américa que pues apenas el día de ayer había un comunicado se los mencionamos sobre la salida de santiago solari en el caso de santiago baños el presidente de la américa pues todavía no se ha hablado de él muchos están pidiendo que también salga el caso es que ahora en este partido para el día de mañana se juega con el monterrey que también pues va a entrar con un nuevo técnico que es víctor manuel busetis y el día de mañana será un cuerpo técnico interino y bueno pues ahí tenemos por ejemplo en este comunicado que tenemos donde la américa pues da a conocer los compromisos de la liga mx donde este serán encarados por un cuerpo técnico integrado por colaboradores de la institución es decir que solamente pues estarán allí de manera interina mientras que llegue el técnico el resto de sus integrantes el cuerpo técnico también para que estén dirigiendo a la américa por momentos se ha hablado incluso de de algunos nombres que no han sido confirmados sin embargo ya creemos que la siguiente semana bueno pues habrá allí alguien este que sea ya confirmado para para dirigir a la américa no es algo sencillo hay algunos nombres que por ahí están circulando en las redes sociales hay que ver este para que finalmente pues haya un técnico que dirija a las águilas de la américa que por cierto están en el último lugar en este momento de la tabla general de hecho mañana juega a las siete de la tarde con el monterrey son los últimos dos de la tabla monterrey 17 y américa en el último lugar de la tabla en el lugar número 18 donde pues solamente ha ganado un solo partido así que será interesante lo que sucede al día de mañana pachuca está en la posición número uno así que pues mucho de qué hablar mucho que decir de estas águilas de la américa que han decepcionado en todo el torneo que por cierto ya estamos a mitad del torneo es fecha doble ya empieza hoy la jornada número 9 y en poco tiempo en pocas semanas bueno pues estaremos ya terminando con el torneo que ojo ojo porque en una de esas en la américa entra a la liguilla pero esto y mucho más roel se los vamos a platicar más adelante en la sección deportiva pendientes israel palacios alrededor de las 8 la mañana y 20 o 25 minutos estaría ya compartiéndonos israel sobre todos estos datos también muy importantes para para muchos en el tema deportivo en las distintas áreas o disciplinas que pues están destacando en los últimos días en noticia gracias a las personas que están participando ya con nosotros en esta mañana amablemente a través de facebook en esta transmisión nos dejan mensajes cerciarira nos da los buenos días nos deja ahí unos emoticones y unos corazoncitos muchísimas gracias ya este no te habíamos visto por acá en días pasados cerci bienvenida de nuevo y saludos para allá para el valle de texas a toda tu familia que se la pasen excelente este fin de semana que acá en méxico es el día de la familia igual pues también agárrenlo de pretexto y festejen y pásense la excelente lulu también cuñada van rumbo ya a houston dice a visitar al sobrino a carlos jesús que cumple años este fin de semana un abrazo y un saludo muy muy afectuoso a carlos jesús que estaría de plasmes este fin de semana cumpliendo años bendiciones para él y su familia recién formada saludos para brenda y pues para esta bendición también que ya se ha confirmado te envío un saludo de parte de toda la familia de acá en méxico carlos pásate la excelente y aparte pues yo sé que estás contentísimo por el santos cómo va y esté avanzando en 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 las pues ya las diferentes en los diferentes encuentros que ha tenido en los últimos días pásatelo excelente siete de la mañana con 28 minutos también nos da los buenos días anselmo aldaba nos saluda esta mañana nos deja hay un mensaje amablemente también muchísimas gracias jorge alberto espinoza nos deja un me gusta carumberto mendoza habiles también nos deja un me encanta esta mañana dorale también que barbaridad tan barba nos deja un me gusta y en tu cita abigail obregón también nos comparte un me encanta nuestro amigo grado de otobar también está activo desde tempranito con gmn como siempre no puede faltar nos ha estado enviando ahí unos mensajes de audio y también nos dan a conocer que hay por la colonia villarreal por lo que es digamos el acceso a esta a esta colonia este sector poblacional de piedras negras que está muy cerca ahí de un centro comercial soriana soriana chiquito le llaman pues que hay hay un retén de de policía están como vigilando y están este pues pendientes ahí de de los automóviles nos están dando a conocer esta mañana para que usted pues tampoco se vaya a asustar si va a salir por ejemplo a su trabajo va de regreso a su casa por ahí pues también sépase que están ahí revisando al parecer no están deteniendo mucho los automóviles no están solicitando papeles ni nada están ahí como que con este retén pendientes esperemos que no haya nada muy complicado como para que estén buscando algo en particular alguna unidad o alguna persona son las 7 de la mañana con 29 minutos en verdad gracias a todas las personas que este viernes se comunican con nosotros que dejan sus mensajes y también que están compartiendo sus me gusta y son las 7 de la mañana ya con 29 minutos mantenemos lo que son los 19 grados en la temperatura les recuerdo equivalentes en 66 grados fahrenheit y bueno pues así comenzamos esta mañana josefa posada también nos da los buenos días bendiciones en esta hermosa mañana muy agradable gracias y cerciadira también nos comparte ya un me gusta 7 con 30 momento de comenzar con la noticia policiaca ya de entrados en la noticia policiaca local le platicamos que unos sujetos ofrecieron comida a un hondureño a un migrante a un centroamericano y después de eso lo golpearon y lo intentaron violar eso es lo que ha sido el reporte a partir de lo que él ha declarado a las autoridades este migrante denunció a la policía la golpiza que recibió y el intento de violación que también padecería por parte de dos sujetos que le ofrecieron inicialmente comida afuera de la casa del migrante y luego se lo llevaron de ahí el afectado de 31 años dijo que el pasado 26 de febrero fue deportado de los eeuu quedó aquí en piedras negras y llegó a pedir apoyo justamente a la casa del migrante pero estos dos hombres que viajaban en un automóvil pues se acercaron de pronto ahí a las instalaciones de la casa del migrante y le ofrecieron comida y techo al sujeto cosa que él se creyó lo tomó como pues una ayuda a una ayuda este pues de buena voluntad entonces accedió y lo trasladaron a un domicilio se fue con ellos ya en el inmueble los dos sujetos simplemente comenzaron a golpearlo en diversas partes de su cuerpo no obstante también fue que intentaron ahí abusar de él pero afortunadamente logró escapar de sus manos y de ahí del sitio la autoridad tomó conocimiento de los hechos y ya inició una carpeta de investigación donde se busca dar con los responsables ya que probablemente pues están realizando constantemente este tipo de actos bueno de un nosocomio de una clica en particular este se toma el reporte ya en entrevista con agentes de asociación criminal este la persona refirió que que al ser migrante y haber pasado al vecino país verdad este fin de semana y ser este devuelto verdad deportado al parecer cuando ya se dirigía a la casa del migrante fue abordado por unas personas que amistosamente le invitaron a consumir alimentos pues sin embargo ya al tomar hay confianza trataron de abusar sexualmente de él verdad ya en cuanto a los hechos este se abstiene de presentar denuncia más sin embargo pues estamos aprestos ahora para que a través de este comunicado verdad se se sepa o más que nada tengo el conocimiento de que estamos abiertos para que 7 de la mañana y 32 minutos en más de temas de migrantes pues se robaron ellos una trajinera para ingresar a los estados unidos de manera ilegal este grupo de siete centroamericanos robaron la trajinera ubicada en el paseo del río para internarse de manera ilegal en la unión americana los hechos se habrían registrado la mañana del pasado jueves a la altura del paseo del río donde los migrantes tomaron este artículo este objeto que adornaba la obra que se encuentra ahí de la llorona luego de lograr su cometido fueron asegurados por autoridades migratorias del vecino país mientras que la trajinera fue recuperada este nuevo método de intentar cruzar al vecino país por migrantes se suma a los mil y uno ya establecidos cabe mencionar que el fenómeno migratorio continúa latente en esta frontera imagínese ahora que entre la primavera siete de la mañana y 33 minutos y muere una sexagenaria digamos ya casi 70 años más bien 24 horas después de haber atentado contra su existencia esta mujer de 68 años murió al haber ingerido medicamento controlado marielena n habría perdido la vida ya en el hospital número 11 del instituto mexicano del seguro social luego de haber sido ingresada por haberse tomado 10 pastillas de carbamazepina con la finalidad de quitarse la vida médicos intentaron reanimarla pero ya nada pudieron hacer penosamente tras varias horas murió llegaron ahí familiares y pues ya digamos certificaron este fallecimiento constataron dieron fe y dijeron desconocer las causas que pudieran haber orillado a esta mujer a tomar esta fatal decisión el servicio médico forense fue quien llevó a cabo la necropsia de ley y se espera la devolución del cuerpo en las próximas horas bueno en principio se había tomado un reporte de una persona que este había consumido este medicamentos al parecer carbamazepinas algo así este tratando de conseguir el suicidio verdad privarse la vida se tomó el conocimiento oportuno para restablecerla momentáneamente por horas sin embargo debido a complicaciones ahí de enfermedades crónicas este fallece o sea toma nomás el reporte administrativo verdad este es una cuestión de salud y este para el efecto nada más de que se toma conocimiento estadístico administrativo y este y se cierra la carpeta de investigación pues en principio si fue el origen de la causa verdad entonces sobre eso se va a tomar pauta para cierra el asunto desafortunadamente un caso más siete de la mañana y 35 minutos y a punto de morir por consumir o ingerir accidentalmente desengrasante para motor increíble un caso también que llamó la atención ayer con quemaduras internas en la boca en el estómago y también en el esófago resultó un hombre tras haber ingerido por error desengrasante para motor en hechos registrados en la colonia campo verde aquí en nuestra frontera el afectado de nombre adrián aguirre covarrubias con 40 años de edad pues se quedó en casa de su papá esto para realizarle un trabajo de mecánica a una unidad un automóvil ahí pero durante la noche pues le entró la sed y por accidente encontró ahí esta botella con el líquido y sin dudarlo lo bebió se trataba de desengrasante como le digo en una botella de refresco ahí lo peligroso de pues hacer esto de almacenar alguna otra sustancia ajena a refrescos jugos y que luego puedan ser confundidos el padre al darle pues ya auxilio y darse cuenta de lo sucedido lo trasladó a la clínica méxico donde afortunadamente se realizó rápido un lavado gástrico y por fortuna se reporta estable también se toma el reporte este una persona de unos ocomio en el contexto de que había llegado a domicilio de su papá para realizar ahí labores materiales de trabajo y la ingeniería al parecer ya cansado la persona este se le ocurre en la oscuridad tomar ahí un un bote y un garrafón que al parecer presumía que sea un refresco sin embargo este a sentirse mal pide ayuda a su papá su progenitor y es canalizado en un socomio donde se concluye que se había consumido desengrasante presenta lesiones en el exófago pero está en recuperación la persona está se encuentra estable y recuperándose más que importante le recalco a usted el no poner alguna sustancia ajena lo que sea un refresco un jugo un suero lo que sea que usted diga bueno aquí lo pongo o si lo hace pues debidamente marcado con un plumón que no se vaya a borrar ahora sí que póngale por todos lados signos de alarma donde se trata de otra cosa porque si es muy peligroso ya tenemos aquí un ejemplo una persona de 40 años que desafortunadamente entre la noche le dio sede encontró una botella se la tomó y estuvo a punto de morir hay que tener cuidado con eso 7 con 37 ampliando la información policíaca hacia igual paz y bueno en relación a un caso que también concierne a méxico encontraron aquí a una persona que está acusada de homicidio en san antonio texas muy buenos días ricardo qué tal roel muy buenos días te saludo ya en este viernes inicio de fin de semana para darte a conocer de estas acciones que se vienen realizando de manera conjunta entre las autoridades de méxico y eeuu y es que como bien lo señalan encontraron aquí en piedras negras a una persona que era buscada por parte de la policía de san antonio luego de ser señalada como el responsable de haber asesinado a una mujer esta persona que fue arrestada en piedras negras pues él responde al nombre de josé enrique lara de 54 años y el bueno pues está acusado de haber matado a maría virginia hernández de 51 años en hechos ocurridos sobre el boulevard inter park allá en la ciudad de san antonio en hechos registrados el pasado lunes está el sujeto fue entregado a los jules marshals allí en las instalaciones del puente internacional en el número 2 y posteriormente ella pues entregado también a lo que es el centro de atención tomboy donde es la cárcel del condado de maverick para posteriormente ser entregado a lo que son las autoridades del condado de bexas que es en san antonio donde pues tiene cuentas pendientes así que bueno pues estas son parte de las acciones que vienen realizando de manera conjunta autoridades de ambos países y en este caso bueno pues deteniendo esta persona que era buscado por este homicidio de esta mujer allá en san antonio texas una duda ricardo este es el caso de la persona que bueno habría atentado contra la vida de alguien allá en eeuu pero también tenía casos también acá en méxico o estoy este equivocado sería otro caso no ese sería otro caso esta persona solamente era era buscada en san antonio por este hecho esta persona pues yo acercase a la frontera y fue bueno pues detenida aquí entre los negros es cierto porque este es de san antonio y el otro al parecer es un no tan joven pero sí más joven que este hombre que habría cometido también alguna situación violenta en igual paz y que sospechaban se había venido a méxico y que acá al parecer también lo andaban buscando si es otro ya ya recordé pues muchas gracias ricardo por este reporte y pendientes de la información muy pendientes de rodel que tengas un excelente fin de semana muchísimas gracias en ricardo bueno ahí con la información policía que también correspondiente a lo que es la frontera sur de los estados unidos son las 7 de la mañana y 40 minutos agradecemos a la gente que sigue con nosotros en este espacio de noticias y que está interactuando con gmn durante la mañana y saludos en este día vamos a darle lectura dice jose fausto rubio saludos desde muskis un favorzote dice feliciteme feliciteme a mi hija maría josé rubio dávila que está cumpliendo años pues muchas felicidades a maría josé rubio dávila que estaría el día de hoy de manteles largo seguramente pues está muy feliz y con la posibilidad de que se haga ahí un festejo en familia y agarrarse todo el fin de semana de fiesta con este 6 de marzo que también es el día de la familia que te la pases excelente maría josé y te envía saludos tu papá allá en muskis jose fausto rubio ahí está el mensaje muchísimas gracias por acompañarnos maría sánchez también saludos a mis hijos que van a la escuela vamos escuchándolos en el coche dice maría sánchez ahí nada más faltó compartirnos el nombre de de sus hijos para el saludo completo gracias maría sánchez saludos para ustedes que van hacia las clases a la escuela también nos deja el día de hoy mensaje quien me faltaba por acá dorale dice aquí no tenemos armas puras piedras para combate qué barbaridad tan bárbara dice dorale un buen día buena suerte desde el ejido morelos de muskis coahuila nos saluda dorale que hoy se levantó temprano qué barbaridad tan bárbara nos dice generalmente edgar humberto mendoza avilés también nos deja mensaje los buenos días saludos muchísimas gracias edgar humberto siempre con nosotros adicionalmente artemio somer flores no te habíamos visto en la transmisión bienvenido y que tengas un excelente fin de semana gracias por tu me gusta a la transmisión y jorge alberto espinoza también nos deja un me gusta en esta mañana son las 7 con 42 mantenemos 19 grados en la temperatura aquí en piedras negras cómo es que le va usted con el clima donde se encuentra platíquenos de dónde nos escucha nosotros recibimos con gusto sus mensajes nos vamos a un corte comercial no se vaya de regreso le tenemos los detalles del pronóstico del tiempo centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar gmn l está el pronóstico del tiempo pues siendo ya las 7 de la mañana con 44 minutos y también le recordamos que no se le vaya a ser tarde para sus actividades nos va escuchando allí en el en el radio pues que llegue tempranito y también si está por salir que considere que la temperatura en estos momentos es de 19 grados celsius o 66 grados fahrenheit para que usted lo considere en este viernes 4 de marzo de 2022 vientos corriendo del sureste a 13 kilómetros por hora y también hay una humedad relativa en nuestro ambiente de 87 por ciento hoy nublado estaría de nublado a soleado gradualmente temperatura máxima de 28 grados celsius vientos corriendo del sur sureste entre 15 y 20 kilómetros por hora sin embargo estaría incrementándose la intensidad del viento de 25 a 30 hasta ráfagas de 40 kilómetros por hora airoso este viernes para que pues lo tome en cuenta si es que usted contemplaba lavar el día de hoy y poner a tender ropa a lo mejor no puede ser lo más conveniente porque podría estar ahí empolvándosele sus prendas de vestir entonces considérelo porque el fin de semana de hecho va a estar con con ráfagas de viento es característico de la entrada ya muy cerca de la primavera esta noche nubosidad creciente y fresco también temperatura mínima 17 grados celsius vientos del sureste entre 20 y 25 kilómetros por hora con ráfagas de viento de 35 para el sábado las ráfagas se mantienen en 30 kilómetros por hora y nublado a soleado estaría en nuestro cielo gradualmente temperatura máxima 27 le repito para este sábado para la noche la temperatura descendería a los 16 grados se mantendría despejado y algo fresco para el domingo estaría soleado completamente temperatura máxima de 30 grados celsius vientos del sur sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con ráfagas de viento de hasta 35 seguiría el domingo la condición ahí de muy airoso aquí en piedras negras el domingo por la noche despejado y fresco la temperatura mínima podría ser de los 14 grados vientos del sureste entre 15 y 25 kilómetros por hora y cambiando después de medianoche a vientos del nornoreste de 25 a 35 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 así las cosas para el domingo ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y el lunes estaría soleado temperatura máxima de 24 celsius viento del nornoreste de 25 a 30 kilómetros por hora y las ráfagas de viento se mantienen en algunos momentos de hasta 50 kilómetros por hora el lunes por la noche parcialmente nublado y frío temperatura mínima ahora sí se desplomaría hasta los 7 7 grados celsius ya volvería digamos este valor de un dígito en el termómetro viento del noreste de entre 15 y 20 kilómetros por hora con ráfagas que se mantienen en los 35 kilómetros por hora así es que viento de hoy sábado domingo y lunes todavía hasta pues muy noche de lunes estarían las ráfagas intensas en piedras negras el martes estaría soleado y la temperatura máxima estaría en los 18 grados el viento del noreste solamente de 15 a 20 kilómetros por hora y por la noche parcialmente nublado y muy frío temperatura que descendería el martes a los 4 grados así de contrastante tendremos estos días el fin de semana muy diferente a lo que sería ya el resto de la semana laboral de acuerdo al boletín meteorológico se mantiene ambiente estable con cielo medio nublado con tendencia a despejarse las temperaturas continuarían ligeramente calurosas durante el día y templadas por la tarde y en la noche los vientos serían en dirección sur suroeste ligeramente arrachados como usted ha escuchado prácticamente airoso todo el fin de semana eso es importante que usted lo conozca yéndonos a el tema nacional en cuanto al clima también le ampliamos los detalles diciéndole a usted que el pronóstico de acuerdo al servicio meteorológico nacional señala que para este 4 de marzo regresaría un ambiente frío a muy frío a partir de el lunes estaría pues ya también poniéndose más intenso lo de las bajas temperaturas pero digamos en el centro y sur del país no estaría tan caluroso como ya estaría para nosotros este fin de semana en general el territorio nacional reporta la presencia de diversos sistemas meteorológicos que generan tanto temperaturas elevadas como lluvias en otros sitios principalmente al sur incluida la península de yucatán como ahí puede apreciar en el gráfico está una línea seca a mitad del país interactuando cruzándose con la corriente en chorro subtropical que está abarcando tanto territorio del noroeste de nuestro méxico como parte del sur de los estados unidos un nuevo frente frío ya viene por allá por el lado de de tijuana también cruzando a una vaguada polar y entonces las condiciones de frío vienen acercándose a todo lo que es nuestro territorio los expertos del clima señalan que se mantendría un ambiente frío a muy frío en algunas zonas del noroeste de méxico debido a la proximidad de ese nuevo frente frío que le menciono y que estaría descendiendo las temperaturas y teniendo vientos fuertes a muy fuertes col tolvaneras en regiones de baja california chihuahua que serían los estados más afectados el pronóstico del clima para este 4 de marzo señala que las temperaturas más bajas de todo el país las estarían experimentando únicamente las zonas montañosas así es que estas son las condiciones del clima para este viernes el fin de semana los datos que le hemos proporcionado aquí en piedras negras son las 7 de la mañana 50 minutos 19 grados celsius equivalente a 66 grados fahrenheit comenzamos con la noticia local oiga pues se firmó un convenio de colaboración entre el municipio y lo que es la secretaría de educación pública luego de que el cabildo de piedras negras aprobara el bachillerato en línea o de manera abierta se firmó esta colaboración entre el ayuntamiento de piedras negras con la cep donde además se contó con la presencia de las distintas universidades y escuelas para que se unan a este proyecto mediante este modelo aquellas personas que por alguna razón no han logrado concluir su educación media superior lo podrán realizar de manera accesible en los distintos centros comunitarios donde están llevando a clavo donde están llevando a cabo sus clases por medio de citas el tiempo de la conclusión sería de acuerdo a la carga que el interesado pueda estar llevando siendo un promedio de año y medio con estos estudios francisco zaracho el secretario de educación pública reconoció la buena medida gestionada por la administración de norma treviño galindo con la que se apoyaría a la comunidad en tan importante proyecto tema que estaría pues vigente en los últimos días el continuar con los estudios a nivel profesional y conseguir también un mejor trabajo antes la alcaldesa me hacía una propuesta para que los centros comunitarios en ese caso eran nueve centros comunitarios se pudieran tener la posibilidad de tener una preparatoria abierta yo lo vi con mucha simpatía inmediatamente lo platicamos con el maestro solos el secretario de educación superior y con Alan ver la posibilidad de explorar para que en estos nueve centros comunitarios pudiéramos prestar el servicio posteriormente ya cuando se cristalizó el convenio que acabamos de firmar Jessica me comentó la incorporación del DIC que si había la posibilidad y yo también lo vi con con muy buenos ojos y bueno pues el día de hoy hemos cristalizado decirte que estamos listos para poder arrancar en el convenio pues hay compromisos por parte del municipio y por parte de la secretaría de educación pública entonces lo vamos a asumir con 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 una gran responsabilidad y de veras muy contento de poder llevar la preparatoria abierta pues no solamente a los trabajadores de aquí del municipio sino a la población en general y ponerlo lo más cerca posible en los distintos sectores de la de la ciudad de piedras negras de veras Norma muy agradecido contigo con tu equipo de trabajo que nos has ayudado nos has apoyado en todas las acciones y como se decía hace unos momentos al alcalde de piedra de Allende todo lo que tú ustedes hagan como municipio para poder habilitar una escuela y que los niños puedan regresar lo más pronto posible pues va a hacer el gran beneficio de la comunidad son las siete de la mañana y cincuenta y tres minutos en más del tema educativo pendientes 23 escuelas por integrarse a lo que es el regreso presencial de clases la secretaría de educación pública en conjunto con el icefez vienen realizando un diagnóstico para estar evaluando la condición de diferentes planteles que aún no se han integrado lo que son las clases presenciales debido a que presentan severos daños en cuanto a su infraestructura por lo que están en licitación para comenzar un proceso reparatorio francisco zaracho el secretario de educación pública estatal detalló que en piedras negras se cuenta con 160 planteles de los que 23 son los que están por regresar a clases presenciales detallando que entre los daños que reflejan son complicaciones para el regreso a las clases habituales como asuntos de cableado que los baños no están en condiciones y algunos otros detalles importantes el secretario indicó que hasta el momento sólo se cuenta con el diagnóstico y en próximos días se daría a conocer la inversión requerida para que puedan estar en condiciones los planteles de volver a clases indicando que los municipios han mostrado su interés también en apoyar en estas labores bueno aquí en piedras negras de 160 escuelas son 23 escuelas que están por pendientes que están a distancia que están por regresar que ya se están haciendo los diagnósticos de cada uno ya los tenemos y por parte del ICIFED se van a a licitar estas obras y el municipio tiene otras de estas veintitrés centros de trabajo de tipo de años pues son daños en algo en algunos casos de que se complica mucho el regreso a clases falta de cableado problemas en los sanitarios en el agua potable algunas de ellas tienen daños estructurales entonces ese tipo de diagnóstico por los jóvenes los niños no no pueden regresar por eso se están tomando clases a distancia son las que no y brindan apoyo a los alumnos que no han tenido clases presenciales todavía desde el inicio de su educación ese es un tema importante y que poco se ha tomado en cuenta que hay prácticamente muchos menores muchos estudiantes alumnos que ni siquiera han conocido lo que son clases presenciales porque iniciaron su periodo escolar ya dentro de esta contingencia que llevaría las clases de manera virtual los escenarios que se esperan con el regreso a clases 100% presenciales en próximas semanas donde hay niños y adolescentes estudiantes que iniciaron su etapa escolar a distancia están siendo previstos por la propia secretaría de educación como un tema en particular la profesora el da lorena estrada villarreal directora de servicios educativos regionales indicó que esta situación va desde el grado preescolar donde hay en niños que iniciaron su grado estudiantil desde casa así como también adolescentes en secundaria que han vivido dos años en su etapa escolar prácticamente lejos de la escuela mencionó que todo esto se contempla por lo que ya están preparando y capacitando para atendernos solamente las necesidades educativas y de aprendizaje sino también para aquellas que son afectivas y socio emocionales es imperante la necesidad del niño en el aula es la única garantía que tenemos sobre los aprendizajes la secretaria de educación pública ha estado visualizando todos los contextos o todos los escenarios que se nos pueden presentar tanto del niño de preescolar que ha tenido ha estado en casa dos años y que ahora va a regresar a un tercero de preescolar como aquel niño que desde cuarto año no ha visitado su primaria y también como aquel niño de secundaria que no así no ha asistido a ninguna secundaria y que ahora solamente va a regresar a hacer su tercer grado entonces este tipo de escenarios si se están contemplando tanto para atender sus necesidades de aprendizaje como sus necesidades afectivas o socio emocionales que tenemos que ver son las 7 de la mañana con 57 minutos y cerca de mil trabajadores sufrirían recorte en la universidad autónoma de coahuila este es otro tema educativo pero pues la verdad que es preocupante para muchas familias hoy en día durante su visita a piedras negras el rector de la ua dc salvador hernández vélez declaró respecto a la situación que se está viviendo en referencia a lo que es la limitación de recursos que están padeciendo en la institución donde debido a ello alrededor de mil doscientos mil docentes estarían sufriendo un recorte en próximos días mencionó que el problema financiero viene muy complicado por lo que deberán revisar minuciosamente cada institución educativa cada escuela y unidades académicas detallando que los recortes serían necesarios e inminentes pues para el mes de enero ya no contaron con 600 maestros eventuales ese ha sido un ejemplo de la crisis que está viviendo que es una realidad de la universidad autónoma de coahuila hernández vélez puso como ejemplo el caso de los hospitales universitarios donde hay mil doscientos trabajadores y se cuenta con una infraestructura para atender al cien por ciento pero la ocupación en ellos es del 35 por ciento lo que resalta que se cuenta con exceso de personal para la situación en que se está viviendo por eso la auditoría que está realizando de esta de esta área en particular que es en lo que están enfocados actualmente asimismo detalló que el problema más severo es el pago de pensiones pues son 480 millones de pesos los que se necesitan este año para atender a los pensionados pagarles mensualidades y también sus prestaciones siendo el segundo problema para resolver el rector de la alma mater de coahuila dijo que un tercer problema sería enfrentar las aportaciones del gobierno del estado el cual se produce por los recortes que se están viviendo también donde se señala que hay un adeudo de 700 millones y dice él pues que es falso esto pues el estado dice ha estado apoyando con recursos como en diciembre y que gracias a ello pudieron pagar algunos aguinaldos y es nos dice que tenemos tres problemas uno es el de pensiones otro es el de los hospitales universitarios porque nosotros somos la única universidad que tiene tres hospitales universitarios que hay entonces el problema financiero viene muy complicado nosotros como lo vamos a atender bueno tenemos que seguir haciendo toda una rigidería financiera en la universidad tenemos que revisar todo escuela por unidad académica por unidad académica y ya como para la segunda semana de enero nosotros este ya no recontratamos a 611 trabajadores que eran eventuales y estamos revisando más o menos otros 500 más o sea este la universidad tiene que tener recortes por ejemplo van a decir bueno pero se está afectando los procesos quién sabe porque eso es lo que estamos revisando porque miren en el caso de los hospitales universitarios donde hay 1200 trabajadores nosotros tenemos una infraestructura para atender al 100% las camas que tienen los hospitales universitarios y cuánta es la ocupación en los hospitales universitarios del 35% entonces tenemos demasiado personal para para la para la situación que estamos viviendo por eso por eso la auditoría que nos hicieron de méxico nos dice claramente que tenemos que revisar esto y lo estamos revisando llevan en brigada puertas abiertas le platicaremos también en este tema pero antes decirle que está por cerrar el proceso de preinscripción en lo que es el bachillerato militarizado en piedras negras restan únicamente 15 fichas si a usted le interesa para alguno de sus hijos un sobrino un ahijado alguien cercano a usted o que le haya comentado que hay la inquietud por estudiar ahí en el bachillerato militarizado pues están a punto de cerrar y quedan 15 fichas esto en el cecitec que está por concluir este proceso aquellos interesados en buscar un lugar en la escuela ofrecen un modelo único en el estado deberán realizar el pago correspondiente de 400 pesos y solicitar lo que es el descuento también un documento en el plantel ubicado sobre el boulevard ansira frente al 12º regimiento de caballería militarizado walter márquez quien es el director de la institución especificó que fueron 150 fichas las que ofrecieron y solamente habría espacio para 100 alumnos 50 hombres y 50 mujeres teniendo como fecha programada del examen de conocimientos el próximo 15 de marzo y posteriormente las pruebas físicas y también las médicas resaltó que buena respuesta se ha tenido donde además de cursar el nivel bachillera todos los estudiantes reciben una instrucción apegado lo que son las fuerzas armadas lo que ha sido de beneficio también para el desempeño de su día a día y el mes tenemos este un segundo grupo de de recibir a directores aquí había algunos precisamente directores de preparatorias de la región de la región aquí norte del de nuestro estado en la cual este les hacemos una presentación para que conozcan nuestra universidad para que conozcan ellos en la oferta educativa que tenemos y por supuesto este infra y que conozcan las instalaciones no yo creo que eso es bien importante tuvimos el viernes pasado 25 directoras y directores de preparatorias mañana tenemos como 12 entonces eso es bien importante porque a final de cuentas es vinculación también no son las 8 de la mañana y tres minutos gracias a las personas que siguen con nosotros en facebook en esta transmisión del facebook live como maría del rosario hernández martínez quien esta mañana también se pone en contacto con gmn nos da los buenos días y dice quiero felicitar a hugo y barra finales que cumplió años el día de hoy de parte de su familia de lucía carrillo y de sus hijas estrella alexa yoxiri también y barra carrillo de nava coahuila un saludo muy afectuoso para toda la familia y felicitaciones a hugo y barra finales de parte de su familia maría rosario hernández le deja mensaje aquí en este espacio de noticias que se la pase magnífico todo el fin de semana de fiesta porque no 8 de la mañana con 13 minutos y gracias también a quienes siguen reaccionando a la transmisión mónica hdzp nos deja un me encanta natalia garcía también siempre con nosotros nos deja un me encanta esta mañana sandra romo por supuesto siempre está con el espacio de noticias de grupo martínez radio nos deja también un me encanta héctor martínez nos comparte un me gusta andrés alcedo también nos deja un me encanta y a todos y cada uno les agradecemos enormemente su preferencia su confianza y también estar acompañándonos durante todos los días 8 con 4 siguiendo con la información también le platicamos a usted que en febrero digamos cerraron con 450 salidas del departamento de bomberos de acuerdo a las cifras generadas en este departamento durante febrero realizaron 450 salidas y 250 servicios que prestaron por medio de las diferentes ambulancias en un promedio de 9 diarias números que son muy altos para un mes que sólo cuenta con 28 días además de estar en época invernal todavía ya que en gran parte fueron situaciones de incendios a los lotes baldíos gustavo garcía el director del citado departamento precisó que proyectan que tal comportamiento se mantenga durante el presente año dado que se atraviesa por una intensa sequía o estaría esto predominando y desafortunadamente los pronósticos de lluvias pues no son nada alentadores el director de bomberos exhortó a la población reportar los casos de personas que pues realizan fogatas en los terrenos que pueden generar un incendio para evitar que se genere una situación de riesgo en general además de no realizar esta práctica en casa habitación o en estructuras abandonadas fue el mes de febrero fueron alrededor de 450 salidas total englobadas y en ambulancia alrededor de 250 más o menos un promedio de 9 diarias en ambulancia tenemos incremento en lo que es el incendio zacatal y casa habitación también es un alto número no para saber que en febrero pues es un mes que trae pocos días sí incluso lo que salida de ambulancia se va a mantener en alto eso casi todo el año se mantienen los números el incendio zacatal es el que se ha ido aumentando y en el mes de febrero no son números anormales pero si bien a perjudicar lo que es la sequía entonces no hemos tenido buena temporada de lluvia va a incrementar más el número de incendios zacatal cuál sería la recomendación a la población para que también apoyen en ese sentido mira ahorita lo que vimos por incendios zacatal y casa habitación fue por vandalismo y lo que es provocar incendios afuera en el patio quemar basura o maleza entonces todo eso vino a aumentar los números la recomendación pues es reportar si ven personas que se meten a lo que son viviendas abandonadas y no prender lombra en los exteriores ha tenido todavía muy alto las llamadas falsas que se que son atendidas miren en promedio son una o dos diarias más o menos las que se tiene se han atendido ocho de la mañana con siete minutos 19 grados en la temperatura aquí en nuestra frontera norte de coahuila llevan brigada puertas abiertas a la unidad deportiva elías sergio treviño el municipio pues llevó esta serie de beneficios a la colonia año 2000 consistentes en programas que se desarrollan cada martes y que por cuestiones de agenda no se habían podido establecer el evento tuvo lugar en la unidad deportiva elías sergio treviño contando con una muy buena respuesta de los ciudadanos dentro de los programas se contó con puertas abiertas donde estuvieron cortes de cabello baño medicado para mascotas también distintas direcciones estuvieron al pendiente y dando asesoría realizando el programa en conjunto mi canasta básica donde hay beneficio para la población ya que adquieren productos a bajo costo con la entrega de llantas en desuso o plástico pet por parte de la jurisdicción sanitaria se dieron pláticas sobre el platillo del buen comer se hizo una toma de presión arterial se difundieron distintos programas que se desarrollan a fin de prevenir enfermedades sobre todo las crónico degenerativas donde todas y cada una de las dependencias municipales por instrucciones de nuestra alcaldesa están todos aquí para traer los servicios que se dan desde la presidencia municipal hasta aquí a su colonia y con este programa alimentario que es un programa social que ayuda al ahorro en la economía pero lo mejor es que además tiene recetas en el tema alimentario en el tema de la salud y muchas gracias alcaldesa porque hoy además inauguramos aquí este dispensario médico que es un gran dispensario en esta gran unidad deportiva el día sergio treviño muchas gracias y enhorabuena felicidades ocho de la mañana y ocho minutos en otro tema apoyará a mujeres del cerezo esta organización que se denomina mi pasión es ayudar a bien de concluir pues con unos trabajos interesantes en apoyo de las mujeres incluir a muchas que todavía no están siendo consideradas en estos proyectos en el centro de readaptación social pues hay hay proyectos de festividades en las que estarán presentes la organización mi pasión es ayudar estaría celebrando con ellas por ejemplo el día internacional de la mujer el próximo ocho de marzo Brenda Martínez representante de esta organización declaró que estará entregando kits de higiene personal pero prioritariamente estarían brindando un mensaje de aliento a todas aquellas mujeres que se encuentran en el sitio purgando alguna pena mencionó que es importante que las mujeres reclusas deban tener una segunda oportunidad en la sociedad que es el mensaje a entregar más el apoyo moral y también motivacional de marzo primero dios tenemos una actividad muy importante que vamos a visitar a las mujeres en visión en el ser eso yo creo que ellas necesitan también son madres son hermanas son hijas necesitan ese apoyo moral de nosotros las mujeres para salir adelante independientemente de la razón motivo que estén ahí yo creo que todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad y el sentir ese soporte de autoridades de sociedad de mujeres que estamos en constante lucha para para que se nos dé se nos den espacios donde podamos ser productivas y podamos poner este granito de arena vamos a visitarlas a dar un mensaje de motivación de apoyo moral pero también se les va a entregar unos kits de higiene personal que consisten en bueno insumos personales femeninos también pasta de dientes una ropa verdad para que ellos tengan allí ese tipo de materiales a la mano muchas veces no nos percatamos o no pensamos en cómo ellos obtienen estos son a veces familias que no pueden ir a visitarlas y no pueden hacerle llegar ese tipo de de insumos que son fundamentales son ya las ocho de la mañana con once minutos abarcando también lo que es información policiaca en los cinco manantiales le damos a conocer que hubo una detención de una mujer en nava que conducía un auto a alta velocidad y resulta que este automóvil tenía un reporte de robo ya está en la línea nuestro compañero luis manzano para brindarnos los detalles buenos días luis muy buenos días saludarles por acá desde esta región y como bien lo comentas compañero con autoridades de los cinco manantiales se movilizaron ante el reporte del robo de un vehículo esto ocurrió por allá en el municipio de nava coahuila minutos después una joven una joven mujer identificada como coraima violeta de 23 años de edad con domicilio en la corona 2 de agosto del mismo municipio fue cuando conducía a un automóvil con el reporte de robo en general de una movilización policía que durante la noche del miércoles por el reporte de dicho vehículo bueno se realizó la detención de esta persona de texto femenino en la carretera será 57 donde ya circulaba de sur a norte así mismo se informó que la detención fue justamente a la altura del kilómetro 219 más 400 de la mencionada vía federal justamente por ahí a la altura de las instalaciones de comisión federal de electricidad en donde se detectó a dicha unidad robada procediendo los elementos policíacos a la detención de esta mujer a la joven mujer le fue asegurado un vehículo de la marca for focus modelo 2001 con reporte de robo por lo que fue puesta a disposición del ministerio público del foro común del municipio de allende por el delito de resaltación dolosa más lo que resulte hasta el momento auditorio compañeros la autoridad no ha revelado más datos han dado a conocer en donde ocurrió el robo de quién es la unidad aparentemente robada todo eso la autoridad le está marcando con mucho hermetismo tratamos claramente la autoridad verdad que vamos a esperar a que inicie pues toda esta carpeta investigación para no entorpecer verdad las averiguaciones pues tenemos muy al pendiente verdad también el paradero de esta persona y pues a ver por ahí también las causas reales que orillaron a esta joven mujer pues a robar el vehículo y a seguir yendo por ahí por toda la carretera federal 57 pues ya la investigación en curso no esta mujer 23 años de edad muy joven y que estaría pendiente como el saber por qué estaba oyendo bien lo lo señalas y por qué se habría robado este vehículo así es compañeros queremos muy al pendiente que toda esta información de tenerla claro inmediatamente esperamos las estaremos publicando por ahí en las plataformas de gmail por supuesto aquí en estos espacios informativos muchas gracias luis manzano desde la región de los cinco manantiales ampliándonos la información son las ocho ocho de la mañana con 13 minutos mantenemos los 19 grados celsius equivalente a 66 grados fahrenheit en más de los cinco manantiales hubo un voraz incendio que consumió una humilde vivienda esto en allende coahuila la tarde de ayer jueves el voraz incendio arrasó con una humilde vivienda en la colonia santito del municipio que le menciono de los cinco manantiales la quemazón se reportó durante la tarde de ayer aunque autoridades no proporcionaron mayores datos sobre pues este siniestro el fuego habría consumido todas las pertenencias de una familia que se hallaban evidentemente dentro de la vivienda sin saber si existían personas pues en el interior de la casa al momento del siniestro y que hayan logrado salir para sofocar el fuego fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos de este municipio de morelos que se sumaron a las tareas de control de sus homólogos de ahí de allende tras el fuerte incendio que en sus inicios se salió de control algunos árboles y también palmeras al exterior alcanzaron pues el fuego las las llamas estuvieron ahí también incendiándolas terminando calcinadas por completo al igual que la humilde casa afectada que le mostramos en en esta información son las ocho de la mañana con quince minutos más de los cinco manantiales y también de tema de bomberos le platicamos que habilitaron una unidad de ataque rápido lo que le adelantábamos también en los titulares esto para los bomberos de zaragoza el departamento de protección civil y bomberos de zaragoza coahuila sigue creciendo considerablemente en cuanto a capacitación de elementos que es lo que el equipo y unidades de emergencia como la que le mostramos a usted en pantalla gracias a las gestiones del actual director de esta corporación al alberto longoria mares que realizó ante la alcaldesa laurita galindo dovalina pues se logró habilitar una unidad de ataque rápido que tenía más de cinco años que se encontraba abandonada y sin funcionar cinco años pues prácticamente como unidad perdida que ya no la consideraban en la anterior administración ni siquiera pues se dieron el tiempo para ver si se podía rescatar o poner en funcionamiento pues en esta ocasión en este 2022 y la nueva administración pues si se tomaron esta molestia de revisar la unidad y entonces en entrevista el director comentó que esta unidad de ataque rápido ayuda a movilizarse de una manera más eficiente para poder combatir incendios pequeños o también para trasladar lo que son las tijeras de la vida de una manera más práctica cuando así se requiera ante algún accidente ya lo sabe que cuando hay pues algunos choques volcadura o cuando quedan personas prensadas pues son muy útiles las quijadas de la vida o tijeras de la vida que podrían llevarse en esta unidad longoria mares lleva al frente del departamento estos primeros dos meses del 2022 y ha logrado ya gestionar cursos para los elementos y también habilitar esta unidad que se suma a la otra pagadora grande siendo esto posible gracias al apoyo que recibe el departamento por parte de la administración comprometidos a servir lo que se también deriva por el bienestar o para el bienestar de las personas y sobre todo pues en general a la población ahí en zaragoza si ya 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 la hemos utilizado en dos tres este incendios pequeños y este y nos este la bomba la bomba está todavía en muy buenas condiciones se aguanta muy buena presión entonces es muy 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 apuesta para los incendios pequeños nos da muy buen resultado para llegar más rápido y esto se suma a la otra grande verdad ya tener dos vehículos pues puede ayudar a un incendio grande entre los dos así de hecho entre los dos es más fácil este o atacarla por con dos flancos con dos mangueras este de hecho la pagadora grande tiene capacidad para más mangueras pero a veces pues el incendio no no son tan tan grande entonces nos llevamos la pequeña y ahorita este a veces la acompañamos con un tercer vehículo para no venir y recargar hasta la garza que está aquí en la base la acompañamos con una cisterna no para que nos esté reabasteciendo por ahí la a las máquinas algo más que me hace de comentar pues ahorita vamos a a también a a esperar nada más este aquí en el municipio como sabes este se está haciendo una una puedes meter tuberías de todo el agua potable es un proyecto grande que se tiene hay algunas insuficiencias de de agua en ciertos sectores precisamente por por esta hora son ya las ocho de la mañana con 18 minutos pues ahí tiene usted esta información importante para pues los ciudadanos de los cinco manantiales en general porque ya sabe que en este tipo de siniestros cuando se presenta fuego en alguna vivienda o en algún terreno que puede estar cobrando grandes dimensiones pues participan los elementos de bomberos de protección civil de distintos municipios no solamente de uno generalmente se apoyan atendiendo a la compañía que hay entre los cinco manantiales enhorabuena para todos ustedes allá que esto sin duda brinda un poco más de tranquilidad ante alguna emergencia que puede estarse registrando estamos a punto de concluir la transmisión vía facebook pero seguimos nosotros a través de radio recuerde que es un programa de noticias de radio de grupo martínez 819 y antes de irnos saludamos y agradecemos a álvaro de luna giloteo que nos deja un me gusta en esta mañana igual que lupe y barra que también nos comparte su like y quien más está por aquí de los que no había contemplado había un mensaje también juana durán nuestra amiga juana durán nos deja los buenos días bendiciones y que tengan un lindo fin de semana igualmente para ti juana durán y para todos ustedes que nos están siguiendo a través de la plataforma de facebook pues les deseamos que tenga un magnífico fin de semana y que el día de la familia el domingo se la pasen excelente nosotros continuaríamos en radio ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y vamos a la información de los deportes con israel palacios